Con mi guitarra vieja Planté en tu ventana Esas viejas canciones Que tú estás escuchando Salías a la ventana Pues al igual que yo Tú estabas enamorada Y salías a oír mi voz Deseando que llegara El sábado por la noche Durante la semana De tu amor yo nunca dudé Yo nunca imaginé Que esto fuera a ser tan profundo Te juro vida mía Que cual pájaro herido te dé Lo maldije mi suerte Por haberte alejado Fue tanto el desengaño Que nunca me recuperé Se abrió un gran abismo Entre tu amor y mi amor Me queda la guitarra Testigo de aquel amor Te juro vida mía 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 Sin dues